Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de las acciones de la refinería Dick Park de Houston, Texas, en Estados Unidos, la cual es propiedad de la empresa Shell Oil Company, con el objetivo de que Petróleos Mexicanos, Pemex, tenga el 100% de los títulos. Detalló que se trató de una inversión de 600 millones de dólares. Operación con la cual Pemex se convertiría en el dueño total del complejo.